Ha llegado la hora de elevar tus sentidos Todo está preparado para comenzar con el espectáculo En 5 4 3 2 1 Ruta 56 del 2024. Moyo de la Creu. La ruta de hoy nos lleva a la localidad de Gandía, donde vamos a realizar la ascensión al uno de los altos de la Sierra de la Falconera. Al Moyo de la Creu, o también conocido como Cervino Valenciano. Es una de las rutas clásicas de esta zona, con unas vistas impresionantes. Pero júzgalo tú mismo. No te la pierdas. Comenzamos. En la urbanización Moyo de la Creu, para ascender por el sendero que va por el barranco. Sendero no marcado. Pero visible con facilidad debido al tránsito que tiene. Se trata de un sendero que va salvando desniveles con tramos zigzagueantes. En algunos puntos por la erosión. Tiene trazados pedregosos. Moyo de la Creu. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Siendo un fin de semana lleno de convivencia, naturaleza, y senderisla, y al Club Corresil desde Cereza, mil gracias, y a Juan Carlos y María José, por estar atentos a cualquier necesidad que hemos tenido, y por acompañarnos en las rutas, mil gracias, esperando al 2025, para hacer una nueva edición de esta bonita vivencia. Fin de ruta. ¡Suscríbete al canal! Gracias.